¡Gracias! 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 No está poco más vivo el tiro ¡Gracias! No, tengo que ir mucho Les una dance Arriba y se mueve. Dos, tres. Dos, tres. Muy bien, pita, es seguro. Tres iguales. Tres iguales. Bien. Tres iguales. Desarrollado. Trat trompe. 大柄. Fue bueno fue, fue bueno, fue bueno la pelota dio para él, fue buenísima, fue buenísima y ni siquiera fue filo, fue pared, dio para la pelota arriba, bueno la pelota le dio para antes le dio para antes de que él le ponga la pelota, en la copia 5, 3 5, 3 5, 3 cuidado muchacho 6, 3 6, 3 Soltó la pelota, quería soltar la pelota Claro, claro Un guardado Un guardado Un guardado ¡Gracias! 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 ¡7-3! ¡7-3 arriba! ¡Duzán y Sánchez! Cambio de puesta, paso a cuarto, cambio de delantero. Bueno, era muy fácil, bueno, era muy fácil. No se da la presidencia... ...durosa. Algún vuelto de... No quería una. Solté la paleta, muchachos, porque hay gente que se quiere ir. 78. 78. 10-4, 10-4, y estamos en pleno sorteo de la paleta. 10-4. ¿Y qué pasó? ¿Es qué? ¿El número? 10-4, 10-4. 20-4, 10-4, y las 4. 20-4, 17-4, y todo costado... En la actualidad, están abiertos. El número de datos que nos van a precisamente hacer, 1-4. ...por qué le brothan en tr후ca, ...está abiertos, más allá de, ¿no...? Un número de datos a indexados. Bueno, pues... En cuál devoir estar. ¿Eh? ¿Quién llegó acá? Cuatro, doce, entero fue Ah, que cortador Dos, seis, cuatro Qué horrible cortada de aquí, Taruján ¿Y dónde fue, Carlos? Pato 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 Muy bien, Pablo Muy bien defendido, muy bien defendido Pato 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 Pato